A través de la historia de la humanidad ha habido muchísimas batallas. Una de las batallas más conocidas en esa historia es la batalla de Waterloo, por allá por 1815. Napoleón Bonaparte, contra todo pronóstico, perdió esa batalla. Así es, contra todo pronóstico, perdió Waterloo y eso hizo que cambiara la historia de su vida y la historia de Europa también. Te pregunto, ¿cuántas derrotas en la vida recuerdas? Porque Napoleón, de allí en adelante, recordó muchas veces seguramente los errores que cometió para que lo llevaran a perder esa batalla. Yo personalmente recuerdo muchas, pero muchas derrotas. Pero quizás lo más importante es no preguntarse o recordar las derrotas, sino quizás preguntarnos cómo reaccionamos con las victorias. Claro, porque algunas veces tenemos una victoria sobre una persona o sobre una circunstancia y entonces nuestra reacción muchas veces no es la mejor. Pero fíjese, hoy quiero dejarles un pensamiento bíblico con respecto a las batallas de la vida. Aparece en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 17 en adelante, y dice lo siguiente, y quédese un segundito conmigo y escuche porque posiblemente es justito el mensaje que usted y yo necesitamos en este día. Dice Dios, no tendrán que pelear en esta batalla. Hay batallas que nosotros no tenemos que pelear. Hay batallas que las va a pelear el Señor. Y hay que pedirle a él sabiduría para saber qué batallas tenemos que dar nosotros y cuáles batallas las va a dar solamente el Señor. Luego dice, pónganse en posición. ¿Cuál es la posición correcta para entrar en las batallas de la vida? La posición correcta es justamente esa, lo que usted está pensando. De rodillas. De rodillas delante del Señor es cuando se obtienen las grandes victorias de la vida. Pónganse en posición. ¿Y qué hacemos cuando estamos en posición de rodillas? Vamos a contemplar, vamos a ser testigos de la salvación que el Señor va a ejercer en nuestra vida. ¿Qué te dejo esta mañana? Te dejo ese pensamiento. Ponte en posición antes de irte. Y si ya te fuiste, estás en tu oficina, ponte en posición espiritual y dale allí esa batalla al Señor y dile, Señor, yo no voy a pelear esta batalla, te la voy a entregar a ti. Cuando lo haces, cuando hacemos eso, dice el mismo versículo, no tengan miedo y no se desalienten. No tengas miedo, no te desalientes. Sal esta mañana y marchen, decía el versículo, contra ellos. Salgan, marchen contra ellos. Yo no sé, yo no sé quiénes son los ellos en tu vida. Yo sé quiénes son los ellos en mi vida, mis adversarios, tus adversarios. El secreto, el secreto de la vida esta mañana es entregarle esas batallas a nuestro Padre Dios Todopoderoso y con calma ser testigo de la victoria que el Señor te va a entregar.